El presidente Nicolás Maduro ordenó a la canciller Delcy Rodríguez entregar una nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, representante de Washington, ante la ausencia de embajador. Constituyen además una infamia, una grotesca mentira, de las que acostumbra utilizar el imperio norteamericano para agredir contra una altísima autoridad del Estado y configura sin duda alguna un falso positivo contra un venezolano decente y digno. Fue el Departamento del Tesoro quien canceló la visa del vicepresidente de la ISAMI y congeló sus activos y bienes en la Unión Americana por presuntamente participar en el envío de drogas desde Venezuela. Por su parte, el vicepresidente reaccionó a través de Twitter. En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. Venceremos. El ISAMI llegó a este cargo el pasado 5 de enero.